El tercer premio es para el número 73. El tercer premio es para el número 73. El segundo premio es para el número 25. El tercer premio es para el número 73. El tercer premio es para el número 74. El tercer premio es para el número 28. El tercer premio es para el número 73. Gracias. Bueno, ahí seguimos en esta noche. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pucada! ¡Cerrate! ¡Dale! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Empujá Bueno, Raquel, el grupo básquet Dicen que parte de ese Esto es Rosario, Santa Fe, Argentina En este provincial, eh ¡Vamos! 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 ¿Está saliendo algo ahora? Sí, en la página, pero a ver No hay que configurar algunas cosas Sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, aquí estamos de vuelta Rulo dice enfocar Dice acá estoy para enfocar Guillermo Salazar En vivo estamos en esta noche De la ciudad de Rosario Ahí pasó el intermedio, el descanso Bueno, aquí estamos nuevamente Después del proceso estamos aquí En vivo a través de Maratones Argentinos Aquí en la ciudad de Rosario En este provincial En este provincial Hecho por el club El Grano de Rosario No, quisimos cortar la transmisión Para la gente que está ahí viendo La dejamos ahí Y mientras estaba el proceso Así que bueno, ahora ya estamos de vuelta aquí Ya estamos de vuelta aquí Para esta transmisión Para lo que queda Para el final Gracias Proyecto Creativo UR Argentina MBS Informática Maura Wills Que hacen posible la transmisión De Maratones Argentinas En vivo aquí En la ciudad de Rosario Santa Fe Más de 130 participantes Más de 130 participantes Hoy en la ciudad de Rosario Bueno, ahí agargaron a los pequeñitos Más de 130 participantes Bueno, ahí recuerden que no tenemos planillas Pero igual estamos aquí en vivo Transmitiendo este provincial Donde hoy estuvimos probando Muchísimas cosas Principalmente cámaras Bueno, recordarle que hoy también Se corrió En los manantiales Jujuy La segunda fecha del provincial La próxima semana se viene En la ciudad de Neuquén La primera liga nacional Esos tres días 13, 14 y 15 En Neuquén, Argentina Patinódromo de la Federación Delegal Campana Al centro La segunda liga nacional Gracias. 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 Vamos, Junín. Dice Virginia Molina. Está apareciendo ahí la gente de Junín, eh. Y se va a llevar de primer lugar, eh. Ahí está, Junín. Y ya ha. ck. Ya. Se. 這個是... Y-y-y. Y-y-y. ¡Gracias! 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 Escuela al centro de la pista. Promodamas. Escuela al centro de la pista. Y se prepara. Como varón y sexo. Se prepara para emocionar varón y sexo varón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Basta. ¿Vale? Gracias. Bueno le había dicho que no pero... La hicimos nosotras, no hacerle. Bueno. Muchas gracias, eh. Ay por qué? Bueno la gente que me trae mate, pizza, agua, de todo. Atienden muy bien aquí la gente de Belgrano. Estamos en esta noche de Maratones Argentinas TV Aquí en este provincial, en la ciudad de Rosario En esta pista de los 20-14 En el Mundial 20-14 que se realizó acá Vamos a entrar en la última vuelta ¡Dale, Lauki! ¡Dale, Lauki! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Vamos, Lauki! ¡Vamos, Mariano! 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 ¡Gracias! Bueno, acá tenemos tres vueltas, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¿Se pegó lindo golpe aquel? ¿Lo viste? Sí, cayó malo. Cayó de espalda o sentado de espalda. Paraliza esos golpes. ¿Listo usted? Atención. Promocional ganas federadas. Promocional ganas federadas al centro de la pista. Atención. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegaron otras 5 voltas. Gracias. 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 Vamos por dos vueltas. Con esta producción de Maratones Argentinas TV en vivo desde la Ciudad Rosario en este provincial organizado por el Club El Grano de aquí de la Ciudad Rosario. Gracias. 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 Malvinas. 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 si. Esta es la última? La mayor. La de 10.000? Ah. Ok. Ok. Bueno, estas son 25 vueltas Y después nos quedará la de 10.000 que va a ser la última de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí se van a largar estas 25 vueltas Bueno, ahí largaron Vamos a ver qué pasa aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 Después de esta van a entrar a la vuelta, número 4. Número 62, eliminada. ¡No, no, no, no! Ahí tenemos una de APC. Y dos, van a entrar a la vuelta, número 1. Y dos, van a entrar a la vuelta número 1. ¡No, no, 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 que viene tomando ventaja justo con las otras dos del Club Sermund después se sepas ahí viene viene para ganar la número 52 de APC seguida de las dos corredoras de Sermund bueno los clubes que han participado hoy en este provincial organizado por el Club El Grano Sunderland de la Ciudad de Rosario APC de la Ciudad de Rosario Belgrano de Rosario excombatiente de Malvinas son los grupos de aquí de la Ciudad de Rosario que participaron en este en este provincial organizado por el Club El Grano y los clubes que también vinieron a a visitar aquí que nos han sido las visitas del Club de Campana Varadero Sermund Municipalidad de Santa Fe Defensores Unidos y Lima bien bien, perfecto vamos a ir a la última de la noche los 10.000 metros a Yelena Herrera que nos preguntaba qué categoría es estaban todas mezcladas las categorías en esas 25 voltas que pasaron anteriormente la última esta es la última si, si, si Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a ir a la última de la noche! Ahí la tenemos a Viole Cuella, a Candela Albornoz, a Hugo Cardenali. Nos vemos a Marianita Ezequiel Domínguez, a Exe Tuya. ¡Gracias! ¿Quién más tenemos ahí? ¡Santiaguito, Rubén! ¿Cómo estás, Santiago? ¡Vamos, Rubén! ¡Santiaguito, Rubén! ¡Santiago que dice éxitos a Exe Tuya, eh! Ahí anda Exe, muy bien, eh! Están en calentamiento los chicos. Están en calentamiento los chicos. ¿Están en calentamiento los chicos de la ciudad? Ahí está la Outi también. ¿Están en calentamiento los chicos de la ciudad? ¿Cómo está don Santiago Rumeca por ahí? Bueno, se va a alargar la última ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 corredores, 10 patinadores en esta última 3, 6, 8, 9, 10, bien 2 de Sarmuntre de Belgrano, 2 de Combatiente de Malvinas, Marianito Esquiel Dominguez y 2 de APC 25 voltas Bueno, ahí largaron Vamos a ver cómo sale la última de la noche Vamos a ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 54, Amor Espado Número 13, Emiliano Vamos a hacer la vuelta número 11 ¡Acelerá! 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 Número 46, Eliminada ¡Acelerá, Gargo! ¡Ale! ¡Por afuera, por afuera! ¡Alé, claro! ¡Alé, claro! Cuando la salida ahora vi los chicos así. Están empezando a tomar distancia. Número uno en línea de año. 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 Ahí va a seguir el 75 delante En estas tres vueltas que faltan Con ventaja Sobre su seguidor Corredor del Sermon Entramos en la vuelta número 2 Queda una vuelta Quedó el 75 en el primer lugar Seguido del 532 del Sermon Y el 54 del APC Slaughty Los tres que quedaron en pista para la última vuelta Y ahí terminó Y ahí terminó Ganadores se quieren El pulmón Ahí no la abraza Es que no se cuidaba La abraza Es que no se cuidaba La abraza Es que no se cuidaba El pulmón No se cuidaba Es que no se cuidaba Bueno, esto ha sido el final de este campeonato provincial organizado por Belgrano Bueno, después estará la premiación pero hasta aquí hemos llegado siendo las doce de la noche Final de mayo Balón de Febrera 2 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 Resultado 1º 65 2º 532 3º 534 4º 537 5º 62 6º 2º 1 7º 9 8º 6 9º 13 19º 4 8º 7 8º 7 8º 7 9º 7 Bueno, este ha sido el final de esta transmisión después quedará la premiación así que nos vemos dentro de un rato de un instante Centro 3 2 2 Gracias por ver el video.